¿Qué es lo que nos conocemos con el entrenador? Para todos los equipos es importante hacer un buen comienzo, con lo cual el partido tiene una trascendencia muy importante. El rival es un equipo que está acostumbrado a usar buen pie y si ellos pueden nosotros tenemos que poder y nosotros obviamente con nuestras herramientas trataremos de que no puedan, pero bueno, el ideal es jugar en un buen campo de juego, pero bueno, si no se puede, la situación es adversa en este caso, sobre todo por lo que sé que pretende hacer el equipo rival, es perjudicial para los dos. A mí me gustaría estar en la situación de ellos, todavía tienen un partido de vuelta con dos goles de ventaja, pero en realidad suena goleada el hecho de que hicieron cuatro goles, porque son dos goles que son muy importantes, o sea, ganando 2-0 clasifican, con lo cual están bien vivos, pero bueno, sí, es cierto que vienen heridos, desclasificados en la Copa o eliminados igual que nosotros y con un partido complicado por Copa Sudamericana por delante. Nosotros tenemos que tratar de reponernos, ni siquiera en este caso de aprovecharnos del rival, porque nosotros estamos en una situación parecida, nosotros tenemos que reponernos de nuestra situación.